¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a la simulación de la jornada número 2 entre el Deportivo Alaves y el Real Sporting de Gijón Recordad que estamos haciendo las simulaciones en FIFA 16 hasta que dispongamos del FIFA 17 Pero estoy actualizando las plantillas y la verdad que exceptuando pocos jugadores que no aparecen ya que sus equipos son de ligas menores y demás Están bastante, bastante fieles a la realidad Dicho esto recordaros que podéis reventar el like, que podéis suscribiros para no perderos ninguna simulación de esta temporada 16-17 de la Liga Santander Y que podéis en comentarios pues valorar tanto las alineaciones, quién creéis que jugará, quién creéis que no, cuál creéis que será el resultado y demás En la jornada 1 recalcar que el Sporting ganó al Athletic Club de Biló y que el Alaves empató contra el Atlético de Madrid así que a priori vienen bastante fuertes ambos equipos Ahí estáis viendo la alineación que yo considero que puede sacar hoy el Deportivo Alaves teniendo en cuenta las bajas y demás Sobre todo destacar ese media punta Manu García procedente del Manchester City, ex canterano del Real Sporting de Gijón Y bueno, por parte del Sporting a esta sí que os la canto, a esta sí que os la digo, a esta sí que os la leo Aquí se viene a 11 con el Pichu Cuellar bajo palos, Lillo, Jorge Meré, Fernando Lagruya, Morevieta y Isma López en la Zaga Nachín Casas y Sergio Álvarez en la sala de máquinas, Moï Gómez en banda derecha, Burgui en banda izquierda Víctor Rodríguez enganchando y de delantero centro, chipi, 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 chop Que la jornada pasada menudo Mirlo que se clavó en el saque de córner Tremendo golazo, recordad que tenéis el vídeo de la cabina número 12 donde estuvimos retransmitiendo el encuentro Y bueno, ahí lo podéis ver como lo vivimos en directo Dicho esto, vamos a empezar, va a arrancar el encuentro Vamos a ver que tal sale la simulación, veamos si nos gusta el resultado final Recordad que es contra la CPU y en dificultad leyenda Y bueno, sin más dilación, va a poner el balón en movimiento el Sporting Esto arranca y vamos ya con la primera jugada interesante donde le va a Ibai Ahí veis que el cursor está sobre la grulla Morevieta Y la primera jugada es ni más ni menos que, bueno, a Morevieta marcando territorio Llevaba la pelota Ibai, el ex del Atleti Club de Bilbao Y bueno, Morevieta dijo, espera que te voy a indicar yo como se toca el suelo con la espalda Ahí lo veis, bueno, la verdad que casi toca balón, casi toca balón Lo toca con las rodillas si no me equivoco, pero bueno, la entrada bastante fuerte La siguiente jugada, él ha recuperado de nuevo la grulla Morevieta Minuto 18, ojo, Morevieta por dentro Para Moigómez, Moigómez que la mueve un poquitín más Ahí para Sergio Álvarez, ahí le tiene el chipichop, dujekchop Se gira perfecto, el golpeo que toca en la zaga Y Pacheco mete terrible mano cambiada para enviar la pelota a córner Una jugada muy rápida, muy del primer toque Saliendo a Morevieta de la cueva con la bola Y bueno, al final, pues el paradón tras repelerlo Ahí la zaga, tal vez hubo mano, no lo sé Pero bueno, muy atento Pacheco para enviar a córner Sergio Álvarez ahora, moviendo la pelota a la hora de la banda Ahí la lleva Moigómez, ojo Pokémon Moigómez, como dice tu tío Luis Edu Ahí la lleva, se va muy bien del zaguero Sigue Moigómez internando, intentan cazarlo, no llegan La lleva Moigómez aguantando, madre mía, la jugada de Moigómez Ojo, se pisa área, está dentro La golpea con pierna izquierda y el balón que sale Cruzado por muy poquito Tremenda galopada de Moigómez Tremenda jugada, madre mía Como estamos llegando en estos primeros minutos De encuentro, siguiente jugada La tiene la guardia, ojo, se duerme La intenta presionar ahí, la tiene Víctor Rodríguez La recupera, el cilindro El motor hipersónico, la lleva ahí, intenta la vaselina Pero Pacheco, muy atento No pica y la atrapa Minuto 34, recupera Sergio Álvarez Madre mía, el Panzer, lo barre todo Balón interior para Nachin Cases De primera pierna izquierda Prolonga la bola, la tiene Víctor Víctor perla derecha y el mirlo Y el mirlo de Víctor Rodríguez Tremenda recuperación de Sergio Álvarez Que hace la transición rápida por el centro Aparece Nachin Cases Con pierna izquierda en la prolonga De primer toque, espectacular con el exterior Y Víctor Rodríguez que encuentra el hueco Ahí lo veis, madre mía Ahí veis a Sergio Como la prolonga muy rápido Nachin Y Víctor con esa velocidad Que le caracteriza a la justa Con pierna derecha Tremendo, tremenda la finalización Tremendo el detalle técnico con el interior Para que Pacheco poco pueda hacer Intentando evitar el gol 0-1, abrimos la lata en el minuto 35 Arreones el encuentro Ya os lo digo Veis que son ocasiones muy claras O más bien claras mías Pero os puedo decir que la máquina Estaba llegando muy bien hasta el borde del área Pero luego, evidentemente Sacaba la guadaña yo a pasear Y hasta ahí llegaban Dicho esto, vamos a continuar Abrimos la lata Vamos a ver si podemos mantener Este resultado virtual Que nos daría los 3 puntos Siguiente jugada córner Ahí la sacan a Chin En corto para Víctor Rodríguez Tira al centro Víctor Ojo que sale de puños Pacheco Balón que le queda en la frontal A Muy Gómez Que prueba con pierna derecha Balón que vuela Y sale el desviado Muy cerquita del palo derecho De Pacheco En la siguiente ocasión Minuto 43 Ya va a estar esto Más bien, más bien Acabándose Pero bueno, ahí lo tiene Toquero Toquero, balón interior Ahí el centro de Torres Y llegaba Manu García Que remataba Solito Pero en fuera de juego Una buena combinación Pero atenta la zaga Para dar ese pasito alante Aguantar y esperar A que se metieran fuera de juego Manu García Ahí lo veis Perfectísimo Era la última jugada Al filo del descanso Ahí la lleva Ibai Gómez Ibai Gómez que tira Un centro pasadísimo Sale el pitch un poco a Uvas Pero bueno, al final Achicándolo a Burgi El balón que quedaba de nuevo En posesión de Alavés Pero el colegiado dice Que vamos a túnel de vestuarios Una primera parte Que ya os digo Parece que las ocasiones Más claras las tuve yo Pero Salvo esos 3-4 arreones El partido estuvo muy igualado Sobre todo la máquina En posesión Ya os digo Que no sé si me había metido Un 67% O algo así Porque ya sabéis que Bueno, en modo leyenda Otra cosa no Pero paciencia para tocar Tienen la Extra Extra vamos Extra desarrollada Segunda parte Minuto 56 No había pasado nada interesante Ahí el primer cambio Entra Marcos Llorente Por Manu García Mueve medio campo Quita al jugador del Manchester City En cesión Al Alavés El ex del Sporting de Gijón Y bueno, mete a Llorente El que viene del Real Madrid También cedido Si no me equivoco Bueno, pues va a intentar Meter un poco más de músculo Tal vez en el medio campo Un poco más de envergadura Vamos con la siguiente ocasión Ahí lo vais a ver Nachinkasa sacando el córner Ojo Busca la frontal del área La tiene Chipi, 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 chop Chipi, 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 pierde izquierda Y para donde nuevo La mano cambiada de Pacheco En el minuto 60 Esa jugada Que se da también en los córner Que es buscar al jugador Que está en la frontal del área Normalmente intento Latiguearla de primeras Pero también os digo Que muchas veces sale Incluso de banda O sea que vamos a intentar Asegurar el golpeo a puerta Siguiente ocasión Minuto 61 Ojo la contra La lleva Toquero Toquero de voz Pero aparece por ahí La grulla Morevieta O bueno, no sé si es Isma López No sé realmente quién es La cuestión Mano al hombro Toquero al suelo Y además El entrenador Decide hacer un cambio Se va a retirar Kriester Dick O algo así No sé exactamente Cómo se pronuncia Y entra Víctor Camarasa Un pivote Mete de nuevo un cambio En la zona del centro Del campo Tal vez esa falta Era de cartulina Pero el colegiador Ya visteis que decidió No sacar nada Incluso era roja Porque se iba solo Pero hay veces Que el FIFA te deleita Con expulsiones Completamente innecesarias Y que te deleita Pues con tarjetas Que no aparecen Cuando tienen que aparecer Dicho esto Minuto 63 Ojo con la falta La frontal del área Que puede llevar bastante peligro El colegiado que marca la distancia Se sitúa Dejando ya al jugador Que va a botar la pelota El balón que la va a colocar Con pierna derecha Ojo la jugada La barrera Tres pasos Ahí tira al centro El balón que intenta rematar Lo tiene Sergio Álvarez La pierde ante Toquero Toquero mete el balón interior Jorge Merez Que se duerme De nuevo Morevieto Ojo Carmo Dios Por muy Gómez Y Burgui entra Charlie Carmona La rabona loca La finta y el sprint El autorregate En tres cuartos Madre mía En una baldosa Te hace vamos Magia pura Minuto 80 Sigue atacando El Alavés Pero ahí veis A Morevieto Que no hace amigos Que no deja Ni un espacio Sobre Toquero Que a su vez Es sustituido Se va El Bueno Toquero De Vos Esa leyenda Ese delantero centro Que juega con el dorsal Número 2 Y entra Deiverson El ex de Levante Que no sé si es en propiedad O cedido Pero sé que Bueno está en el Alavés Evidentemente Más que nada Porque estuve haciendo yo Los traspasos Básicamente Dicho esto Bueno pues Minuto 81 Últimos arreones Del encuentro Últimos 10 minutos Más menos Y vamos a tener una ocasión Aquí ahora Bueno Tiene Kiko Femenia Que la juega de cara El balón Larguísimo de Alexis Buscando la espalda Pero está atentísimo El pichu que sale de puños Fuera a lo A lo Marcin Reventándola Y el último cambio Para gastar ya un poquitín de tiempo Donde se va A retirar Chipi chipi chop Y va a entrar Carlinos Castro Super ratón de ujo Vamos a ver si Carlinos Puede tener algún En estos 5 minutos Aunque la verdad El tiempo escasea Bastante Ahí estábamos presionando Arriba La Alavés Que intentaba sacar la pelota Jugada con Raúl Raúl que intenta Por el centro La juega La pierde La recuperaba Y Víctor Rodríguez Y el colegiado Que dictaminaba Final del encuentro La simulación Dice que es un 0 a 1 Ya visteis la ocasión Que tuvo El Alavés Con Camarasa A portería vacía Bueno Si pasa eso en la realidad Bueno Me viene el flashback De la jugada De Carlos Castro Contra el Atlético de Madrid La temporada pasada No sé si estaréis de acuerdo Que se nos paró el corazón Luego la marcó Pero en ese momento Se me paró el corazón Y bueno chicos Dicho esto Vamos a ver Que podemos hacer hoy Esta tarde 6 y cuarto En Bueno En Medinzo Roza Y lo dicho como siempre Comentar Suscribiros Reventar vuestro like Y vamos con los guajes a muerte Puxa Sporting Puxa Asturias Vamos a intentar al menos Arrancar un puntín hoy Que sería bastante importante Para hacer buena la victoria Contra el Aleti Y nada Nos vemos en próximos nuevos vídeos ¡Chao! No sé si Pero en el corazón Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Lo he jugado al Sporting Me la suda Si me falta Dios Fuaje 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 ¿Cómo es tío? Fuaje Un Fuaje 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 Guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado